Hola, soy Toño de MasterChef México y esto es Ponle Crema a Tus Tacos. En esta ocasión te voy a enseñar cómo preparar unas brochetas de res con salsa mocajeteada. La preparación es muy sencilla y puedes prepararlas en casa o en el asador al aire libre con tus amigos. Para cuatro porciones vamos a necesitar medio kilo de filete de res en cubo, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla blanca, cuatro palitos de metal o bambú, tocino y sal y pimienta al gusto. Lo primero que debemos hacer es precalentar el grill o la parrilla a fuego alto. Engrasa la parrilla con un poco de aceite. Arma las brochetas alternando en los palitos trozos de carne con trozos de pimiento rojo, cebolla, pimiento verde y tocino. Salpimienta las brochetas y hazlas en la parrilla hasta que la carne y las verduras se hayan cocido al gusto. Para la salsa mocajeteada solo necesitamos chile serrano, tomate rojo, cilantro y cebolla. Mezcla los ingredientes y sirve. ¡Listo! Sirve tus brochetas de res con salsa mocajeteada y tus invitados quedarán fascinados. No olvides seguirnos en redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!